Regresamos con todos ustedes hoy en el mes de octubre que se conmemora o se sensibiliza a la población sobre el cáncer de mama, una enfermedad que puede tener una cura o se puede prevenir si vamos a tiempo. Conversamos con la doctora Yulisa Espejo, quien es especialista en oncología clínica. Doctora, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico de la enfermedad y los estudios necesarios. Claro que sí. Después que nosotros conocemos ya cuáles son los síntomas que nos pueden aparecer, lo que tenemos que hacer inmediatamente es acudir a un facultativo. Cuando hablo de un facultativo, es un médico. Puede ser un médico general o por lo menos ir a un médico especialista que lo pueda orientar. Cuando el médico vea la situación que tiene el paciente, ¿qué va a hacer? Bueno, le va a indicar cuando vea la mamografía una biopsia. ¿Por qué? Porque en la biopsia es que se va a definir el diagnóstico. Vamos a ver si realmente es un cáncer. Cuando tengamos el diagnóstico por biopsia de que es un cáncer, entonces en consulta de oncología procedemos a hacer estudios de extensión. ¿Qué significa estudios de extensión? Bueno, el oncólogo se va a sentar y va a valorar todo el cuerpo del paciente por medios de estudios de imagen. Va a haber pulmón, hígado, pelvis, tejido óseo, cerebro. O sea, va a ser un escáner completo para él poder identificar la etapa de la enfermedad, que eso es básico. El paciente necesita saber en qué etapa se diagnosticó su patología. Cuando el médico y se le diga al paciente la etapa que tiene, entonces es el tratamiento que se le pone al paciente, porque no todos los cánceres de mama se tratan igual y no todas las etapas se tratan de la misma manera. Recuerden que hay cuatro etapas que van desde la 1 hasta la 4. La etapa 1 hasta la 3 son etapas que se le da un tratamiento con intención curativa. ¿Qué significa curativa? Bueno, curativa significa que el tratamiento que se le va a poner es con la intención de erradicar por siempre la enfermedad y que no vuelva. Ahora, cuando el paciente llega en una etapa 4, que es cuando esa enfermedad se ha ido a otra parte del cuerpo, ya sea el hígado, ya sea hueso, ya sea cerebro. Entonces, lamentablemente, ahí sí no hay intención curativa, porque es imposible para el médico poder erradicar la lesión que está en la mama y además la lesión que está en otro órgano. Entonces, ¿cuál es el tipo de tratamiento que se le da? Un tratamiento con intención paliativa. ¿Qué significa paliativa? Es una terapia o un conjunto de terapias en el cual se le da tratamiento para que la enfermedad no progrese tan rápido y tratar de controlarla. Pero lamentablemente, en algún momento va a llegar lo que es un deceso. O sea, va a llegar la muerte porque la enfermedad va a seguir avanzando. Sería ganar tiempo, en otras palabras. Exactamente, ganar tiempo. Entonces, por eso es que nosotros nos preocupamos tanto e insistimos tanto en que el paciente llegue a una buena etapa a consulta. Porque si llega a una buena etapa, es tan feliz y tan reconfortante. Otro es decir al paciente, mira, tuviste cáncer. Ciertamente, es una situación difícil, pero adivina qué. No vas, o sea, después que te pongas el tratamiento, vas a salir de esto. Y esto simplemente va a ser como un recuerdo triste. Entonces, es muy bonito nosotros darle esa noticia al paciente y todo lo contrario, es devastador nosotros comunicarles al paciente que lamentablemente no hay nada que hacer. Entonces, ahí, en ese mismo hilo, ¿cuáles serían los tratamientos oncológicos que pudiéramos ver? Claro que sí. Como le dije anteriormente, los tratamientos van a depender de la etapa que tenga el paciente, de las características que tenga el tumor y de las características que tenga el paciente. O sea, todos los pacientes con cáncer de mama no se van a tratar igual. Y es algo hasta curioso porque los pacientes van y me dicen en consulta, doctora, pero es que yo conocí una amiga que está tratando con usted, que tiene la misma etapa mía, pero se trata totalmente diferente a mí. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias características. El cáncer de mama no es solamente una enfermedad. Es un conglomerado de enfermedades que pueden estar estimuladas por hormonas, o sea, por estrógeno, por progesterona, por receptores de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles tratamientos le podemos ofrecer a un paciente después que lo evaluemos? Bueno, en primer lugar está la cirugía, que es el pilar en el tratamiento, o sea, es radicar la lesión del tumor. Está tratamientos como son la quimioterapia. Ahora, la quimioterapia no es más que un tratamiento de uso endovenoso, o sea, que se usa por vía de un catéter o puede ser también tomado en pastilla, en el cual se utiliza para nosotros erradicar las células malignas o las células malas o cancerosas que están o en la mama o en otra parte del cuerpo. Que acaban con ellas. Exacto. Es un tratamiento tóxico, lógicamente, no podemos decir lo contrario, sin embargo, es un tratamiento bastante efectivo para estas enfermedades. Está igual la radioterapia, es un tratamiento con radiaciones ionizantes que se le da específicamente a donde estuvo la lesión de la mama, o quizás se le puede dar para disminuir o mitigar lo que son los dolores. Es un tratamiento que es muy poco, o sea, no tiene muchos efectos adversos y es bastante cómodo para los pacientes. Está la hormonoterapia, está la inmunoterapia. Hay varias terapias que podemos utilizar a los pacientes, pero como siempre les comunico, no es tan fácil como decir, llegaste, te toca esto y ya no. Es una evaluación minuciosa que se le hace al paciente para ver para qué aplica, si es necesario en este momento cirugía, si es necesario no quimioterapia, hormonoterapia. Entonces ahí nosotros podemos ofrecerle la mejor terapia a cada paciente. Y doctora, ¿a qué edad sería bueno que una paciente o un paciente vaya a hacer un chequeo general? ¿Es importante hacerse un chequeo aunque no se sienta nada? Claro que sí, es una excelente pregunta. Por encima de los 40 años es prácticamente obligatorio hacerse una hormonografía todos los años. Yo siempre digo a los pacientes que tienen que verlo como es pagar impuestos. Los pagar impuestos se tienen que pagar obligatoriamente todos los años, quieras o no quieras, ¿entiendes? Y por qué no. Tienen que reportar lo quieras o no quieras, aunque no hayas hecho nada. Sí, no te caen atrás, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Para mí es un acto de responsabilidad, no solamente con uno mismo, sino con nuestros familiares. Porque recuerden que esta enfermedad no solamente te abarca a ti. O sea, arrastra a todo tu núcleo familiar, a tus amigos. Entonces, ¿por qué no cuidarse? Entonces, una paciente por encima de los 40 años de edad se debe de hacer una mamografía todos los años. Hay un dato bastante importante y es que las pacientes a veces me dicen, doctora, yo no me hacía, o sea, yo me hacía la mamografía, pero siempre yo tenía quistes. Entonces, me apareció esta lesión. ¿Quistes en el área de la mamá? Quistes en la mamá. O un fibroadenoma o un lipoma. Entonces, me apareció esta lesión en la mamá y yo lo que pensaba, bueno, que era el quiste que yo tenía. Entonces, ahí está la cuestión. Y es que el quiste nunca va a degenerar en cáncer. La única enfermedad que puede llegar a convertirse en un cáncer se llama una hiperplasia atípica. La única. ¿En español? Una hiperplasia atípica es como si fuese un aumento en el número de las células y que tienen una degeneración que no es buena, como si fuera mala. Y se puede ver como una bolita. Se siente como una bolita. Que si en dado caso no se trata, esta puede conllevar en algún momento determinado a que aparezca un cáncer. Pero las pacientes que tienen quistes, que tienen fibroadenomas, que tienen una hectácea ductal o cualquier condición de la mamá que sea benigna, esto no va a degenerar en un cáncer. Ahora, ¿cuál es la situación? Si usted no se chequea anualmente, el cáncer puede salir por debajo del quiste. ¿Entienden? Entonces, como sale por debajo, exacto, la paciente va a entender, mira, yo lo que tenía era un quiste, yo no fui por esto. Y o sorpresa, o pueden decir, el médico que me atendía no supo diagnosticarme bien, me dijo que era un quiste. Y yo le digo, no, el médico lo hizo bien. Usted en ese momento tenía un quiste. Ahora es que lamentablemente, por debajo del quiste salió un cáncer que enmascaró la situación. ¿Entienden? Entonces, esta es la situación que generalmente pasa con esta enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.